Jorge Rubén Mendieta, muy buenos días. Buenos días, Nelly. Realmente un gusto que esté TeleSat, la gente de la televisión local, en nuestra casa. Bueno, el motivo de esta entrevista es por un caso denunciado sobre un producto enlatado con fecha de vencimiento de diciembre del 87, que lo hicieron público nuestro medio y el tuyo, el día martes pasado y miércoles. Tomado el conocimiento, ¿a quién se le dio intervención? Bueno, nosotros hicimos el comentario en primer término aquí en nuestro programa de la mañana y luego tratamos de comunicarnos con el doctor Río, que es el secretario de Salud de la provincia de Entre Ríos. El secretario de Salud de la provincia de Entre Ríos se estaba cambiando de oficina, me pasaron al teléfono particular de él, ya no se encontraba en ese despacho, tal y así que me atendió personal que estaba cambiando los teléfonos en ese instante, y no tenía otro medio a su alcance en ese momento. Entonces hablé a Casa de Gobierno, desde Difusión y Prensa, la subsecretaría de Información Pública, me comunicaron con el doctor Jaime Martínez Garbino, que es el ministro, y bueno, nos atendió en la conferencia, le expusimos cuál era el caso que nos ocupaba, y él ignoraba si había alguna otra denuncia al respecto que hubiera llegado de alguna otra parte de la provincia de Entre Ríos. Entonces de inmediato se puso en comunicación con Bromatología de Entre Ríos y de Bromatología se pusieron en contacto inmediato con el intendente municipal y citaron precisamente el llamado telefónico que había realizado la emisora a la ciudad de Paraná. Una vez que fue de conocimiento municipal, Juan Domingo Pruso llegó acá en compañía de los Tormedos para interiorizarse bien de cómo era el caso, y bueno, y realizaron alguna visita a comercios de la localidad que expenden producto de la canasta familiar. Es así que me enteré en horas de la tarde de ese mismo día que se habían logrado secuestrar ocho latas de dicho producto y que efectivamente en las ocho latas se fijaba la fecha de vencimiento, diciembre del 87. Inmediatamente, al otro día, el intendente municipal se hizo presente en Bromatología en Paraná llevando este producto para que se determinara si era apto o no para el consumo. Sabemos que se consultó a las autoridades de Santa Elena y en un primer momento manifestaron que las latas, el envase, era viejo, pero que el contenido era nuevo. Entonces, vaya semejante desprolijidad de parte de los directivos, o irresponsabilidad, porque otro término no cabe, de lanzar un producto nuevo en envase viejo. Bueno, hasta el día de hoy no sabemos a ciencia cierta si el producto es apto o no para el consumo. No tengo información al respecto. ¿Tenés conocimiento de alguna otra denuncia que se haya hecho público sobre algún otro producto de la canasta comestible en algún lugar de la provincia? Sí, en Diamante también ha habido problemas respecto, por ejemplo, a jugos envasados. También sabemos que productos de yogur han sido retirados de algunos mercados, no en el orden local, sino en otra parte de la provincia, que últimamente se han dado este tipo de casos. Bueno, esta noticia de lo ocurrido en Maciá, Nelly, es algo que tomó Estado público a través de la Agencia Periodística Federal en toda la provincia. O sea que se alertó no solamente a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestra zona de influencia, sino se alertó a toda la provincia de Entre Ríos, porque precisamente después de esta denuncia que ocurrió en Maciá, es que aparecen también las de otros productos en varias ciudades. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos permitido esta entrevista y llegar a nuestra comunidad con lo que tenemos de común en nuestro medio, que es informar a la gente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la preocupación constante que tienen para informar a través del medio de la televisión a la gente de nuestro pueblo. Y como no podía ser de otra manera, Radio Integral va a continuar apoyando siempre este tipo de inquietudes.